Una vez me dijeron que una prisión se paga con una botella Ya llevo más de veinte y aún no lo he olvidado, todavía me acuerdo de ella Ay, parece algo absurdo, hoy que no estás conmigo, la veo que está más bella Parece algo absurdo, porque todo mi mundo lo quería al lado de ella Maldita traga que me embriaga y no me deja ser feliz Maldita traga que me apaga todas las ganas de vivir Maldita traga me delata, se me nota en la mirada La cura cual despechó, todavía no la han hecho, eso muere aquí en el alma Y solo quedan modéis, estos bellos momentos que no dejan tener calma Mi corazón desechó, hoy llora por despecho, de imponente a quien acordarla Olvidar lo que ha hecho, sacar de mi pecho y decir que voy a olvidarla Maldita traga que me embriaga y no me deja ser feliz Maldita traga que me apaga todas las ganas de vivir Maldita traga que me delata, se me nota en la mirada Maldita traga que me apaga todas las ganas de vivir Maldita traga que me apaga todas las ganas de vivir Maldita traga que me delata, se me nota en la mirada